Esto es Con Papel y Canela, un canal de scrapbook y recetas. Hoy cocinamos... Pastel frío de salmón. Apunta los ingredientes. 6 patatas grandes cocidas, de 5 a 6 pimientos de piquillo, 2 aguacates, 600 gramos de salmón ahumado, 3 latas de atún escurridas, 60 gramos de aceitunas verdes sin hueso, mayonesa, pimienta y sal. Lo primero que vamos a hacer es preparar el aguacate. Lo vamos a picar o trocear muy menudito. Le añadimos las aceitunas y removemos. La primera capa que vamos a añadir a nuestro molde será de salmón. Lo colocamos en la base y reservamos. Añadimos sal a la patata y empezamos a mezclar los ingredientes. Primero el aguacate con las aceitunas, el atún, los pimientos los vamos a cortar en tiras. Removemos, mezclamos todo y cuando ya esté listo vamos a dar forma a nuestro pastel frío. Primero le ponemos bayonesa sobre el salmón que tenemos en la base y vamos añadiendo capas y capas de patata y aplastando con una cuchara bastante. Otra capa de bayonesa y otras capas de patata. Así hasta completar el molde. Por último pondremos nuestros trozos de salmón para cerrarlo. Tapamos con papel flint y a la nevera. El tiempo mínimo son de 3 a 4 horas. A mí me gusta dejarlo de un día para otro. En esta receta podéis variar los ingredientes, pero mirad qué aspecto tiene. Una presentación perfecta. Una receta fácil y deliciosa. Es ideal para los días de tanto calor. No tenéis que estar tanto tiempo en la cocina. Si os ha gustado, dadme un like y comentad qué os ha parecido. Suscribiros para no perderos ninguna novedad. Hasta la próxima y a chuparse los dedos.